Buenas tardes, estamos aquí desde las oficinas del gobernador Bell Edwards. Estamos aquí para dar la información y las actualizaciones en respecto a diferentes aspectos como la tormenta, la emergencia, la asistencia de emergencia que está necesitando la gente del huracán Laura y también otra información acerca de COVID-19, al igual que de la decisión que estaremos tomando pronto en referencia a la fase 3. Estamos aquí para mencionarle que desafortunadamente se han perdido 26 libras debido a la tormenta, ha dejado 26 muertes. También estamos para dejarles saber que se está ayudando lo más posible en estas áreas. FEMA ahora nos ha otorgado 14.8 millones de dólares para asistirle a la comunidad que se ve más afectada en el área de la pescadería. Si usted cree que fue afectado debido a este aspecto, le pedimos que por favor aplique. Estará abierto el periodo de la solicitud desde el 14 de septiembre hasta el 26 de octubre para las personas y los negocios que fueron afectados en este aspecto. Puede usted entrar a la página www.wlf.luisiana.gov para obtener más información y también obtener la solicitud. Nuevamente, este es para la comunidad que fue afectada en el área de la pescadería. También sabemos de que han habido bastantes personas, bastantes clientes sin energía, sin electricidad. Tenemos un total de 615 mil personas que fueron reportadas o 615 mil cuentas que fueron reportadas que perdieron la energía, de estos 137 mil 921 todavía a partir del día, mediodía de hoy, están sin electricidad. Hemos restaurado la luz en la mayoría de las personas, en la mayoría de las casas de las personas que han perdido la luz. Sin embargo, esto va a ir un poco más lento el proceso con el resto de las personas, ya que están también enfocándose en la limpieza y en la seguridad de los trabajadores para restaurar la electricidad a estas comunidades afectadas. Le recordamos que hay personas que están ahorita en muchos refugios. Uno de ellos son los hoteles, también en diferentes lugares, donde se pueden mantener sin la necesidad de estar congregados, amontonados el uno con el otro, como normalmente lo vemos en refugios. Ahorita tenemos un total de 12 mil 730 personas que están siendo refugiados en el estado de Louisiana. La mayoría están en Nueva Orleans y hay otros que están en Baton Rouge y en Shreveport también. Si usted necesita ayuda o necesita más información acerca de refugios, cómo encontrar uno o cómo encontrar a personas, usted puede mandar el texto L.A. Shelter, se escribe S.H.E.L.T. de Tomate, E.R. al 898211 para más información. También nos están informando de que el gobierno federal ha aprobado la asistencia de estampillas de comida de desastre. Si usted no está recibiendo estampillas en el momento, normalmente, entonces usted se puede registrar antes de tiempo, puede pre-registrarse ahora mismo, mandando un texto al 898211 y puede escribir las palabras L.A. DSNAP, que se escribe D de dedo, S de Sara, N.A. P de papá. Ahí le pueden dar más información en cómo pre-registrarse en caso de que sea necesario que usted reciba esta asistencia de nutrición. Si usted ya está recibiendo las estampillas de comida, no tiene que hacer absolutamente nada más. Ya le va a caer la información cuando el tiempo sea adecuado. Recuerde que si va a solicitarlo, todo es en línea, ya no puede ir en persona. Debido a las circunstancias de COVID, todo será virtualmente. Tendremos más información acerca del asunto el día de mañana durante la conferencia. Entonces, acerca del huracán Laura, sabemos de que hay bastantes personas que han sido afectadas las casas. Algunas han sido destruidas, otras están en reparos. Y todo esto está sucediendo mientras los niños están ajustándose a una normalidad nueva de las escuelas. Unos están yendo a escuelas, otros están en línea, otros están haciéndolo en una manera mixta, híbrida. Entonces, sabemos de que el problema o las consecuencias del huracán Laura han dejado muchas complicaciones y queremos regresar a estas familias lo más posible a la normalidad como sea posible. Tenemos nuevamente el PEBT y también el D-SNAP, que son las ayudas de desastre de emergencia cuando se trata de la nutrición de los niños. Este periodo se está abriendo nuevamente por dos, tres semanas, perdón, hasta septiembre 29. Es el último día. Si usted aprovechó en mayo, junio, conseguir las estantillas para los niños de las escuelas de los niños, que es el PEBT, usted ya no es elegible. No es un beneficio nuevo, es un beneficio para las personas que no calificaron o que no aplicaron inicialmente y que no tomaron provecho de esta oportunidad. Si no lo han hecho, este es el momento de hacerlo y tiene hasta septiembre 29 para solicitar la asistencia PEBT, que es la asistencia de comida para los estudiantes solamente. Estamos platicando también acerca del census. Es muy importante de que por favor salga, por favor haga su solicitud en línea, llame al número de teléfono si necesita hacerlo. El número de teléfono es el 844-330-2020 para poder hacer que su voz cuente, de que las personas que estén en su casa, que cada una de esas personas cuente también. El estado de Luisiana tiene un porcentaje de 58 solamente que han respondido al censor. En la nación en sí estamos en un nivel muy bajo, ya que solamente el 80% de las personas han contestado. Es muy importante que por favor haga su voz contar. Septiembre 9 es el día que es declarado el día de censo aquí, 29, perdón, es el día contado de censo en Luisiana. Y pedimos por favor su cooperación con esto. Estamos observando qué es lo que está pasando con LSU y con el juego de Mississippi. Septiembre 26 todavía no sabemos si es un porcentaje. Vamos a basar el límite de las personas en un porcentaje, no en un número o una cantidad de personas necesariamente. Y esto va a ser basado en las circunstancias, en la situación que nos encontremos en ese momento, en la etapa que estaremos y qué limitaciones estaremos tomando en ese momento. Estamos observando lo que otros estados están haciendo, estamos monitoreando las medidas que ellos están tomando, cómo les ayuda, cómo no les ayuda, y estamos haciendo eso precisamente, observando, no necesariamente siguiendo los pasos de otros estados. Sabemos de que las escuelas es un lugar donde tienen que estar seguros, no solamente los niños, sino que también los maestros y cada persona que trabaja dentro de estas escuelas. Cada vez que tomamos una decisión, la estamos haciendo basada en las pautas del CDC. Y queremos ser consistentes con estas. Les pedimos que por favor salgan a votar cuando sea necesario, y cuando la fecha sea adecuada. Estamos tratando de restaurar la energía, la luz eléctrica, en los precintos de votación para que estos estén listos y disponibles el día que usted vaya a votar. Las personas que se encuentran actualmente refugiadas que no pueden votar físicamente, les estamos pidiendo de que por favor tomen provecho de la opción donde usted se marca ausente para poder siempre hacer su voto contar. Hay muchas personas, y estamos al tanto de que hay muchas personas que no necesariamente están de acuerdo con o que les guste el protocolo que estamos tomando, las medidas de seguridad para la comunidad que estamos tomando, pero les recordamos de que estas son necesarias, y entre más hacemos caso, entre más guardamos este protocolo, más fácil y más rápidamente podemos abrir la economía, las iglesias, las universidades, y podemos regresar más rápidamente también a un nivel de normalidad. Les recordamos a las personas que por favor tomen su vacuna, que normalmente lo hace, si no lo hace del flu, que por favor vaya y vacúnese contra el flu. Esto es para mitigar la carga de los hospitales, que no solamente estarán saturados con COVID, con las personas que también tengan el flu, la influenza, sino que también tener el hospital disponible para las personas que tengan cualquier otra necesidad médica, como comúnmente ocurre cerca de esta temporada. En respecto a COVID, tenemos 250 casos nuevos, de estos se han hecho las pruebas 4,125 personas. Sabemos de que los números están algo bajos debido a que era un fin de semana feriado, también debido al huracán, que hay unas personas que están más desubicadas que otras, así que esperamos regresar pronto y le estamos aconsejando que si usted puede ir a hacerse la prueba, vaya y aproveche esta oportunidad, vaya a hacerse la prueba para tener una información, una data más correcta de la situación de COVID. Se han reportado 13 muertes nuevas, que lleva nuestro total al 4,955 en el estado. Como les recordamos, no estamos tomando una decisión el día de hoy todavía acerca de las fases que siguen, pero sí vamos a estar proveyendo una información antes del viernes. Estaremos tomando la decisión y le estaremos informando a usted también de cuál es esta decisión. Mientras tanto, por favor, siga guardando las medidas que se le están aconsejando, siga portando su mascarilla, siga lavándose las manos, siga guardando el distanciamiento social y estas son las mismas medidas que usted puede tomar para evitar contagiarse con el flu. Sabemos que el intercambio de solamente saludar dando la mano se puede infectar y ahora que estamos guardando la distancia social, estas son unas medidas que podemos reducir, minimizar el número de casos que vemos de la influenza también. Así que les pedimos que por favor se mantengan informados, estaremos proveyendo más información, especialmente antes del viernes en respecto a la próxima etapa. Muchas gracias.